Esta expedición sale desde el puerto de Valparaíso en el mes de febrero, donde nos dirigimos hacia los montes submarinos de Salas y Gómez, hacia Arapanuy, y luego retornamos por el mismo rumbo hacia el continente, teniendo una duración de 40 días. Para nosotros, como delegación de Arapanuy, hemos quedado bastante impactados con ver todo lo que el mismo Rob nos demostró a los 600, a los 900, a diferentes profundidades, biodiversidad que jamás habíamos visto. Ha sido una experiencia sumamente increíble. Cada monte es un mundo diferente. En los últimos montes cercanos a Arapanuy, cada centímetro es un lugar distinto. Entre los más importantes descubrimientos y observaciones que hemos hecho fue que observamos organismos fotosintéticos más profundo de los organismos que han sido grabados en cualquier lugar en el mundo. Encontrar algas tan profundo, encontrar corales, que son indicadores de zonas donde se puede hacer fotosíntesis, y eso cambia totalmente el escenario y el hábitat y los animales que pueden vivir abajo. Cuando tú tienes cordilleras, hacen que haya acumulación de comida. Entonces, esta zona es como un corredor y la aprovechan. Ballenas, aves, peces migratorios, las mismas culturas polinésicas. Esta carretera sirve para la conexión transpacífica de especies migratorias, pero también de refugio para bebés, para grías. Y si sabemos de peces migratorios, son base fundamental del alimento para muchas poblaciones humanas. La colaboración entre los científicos extranjeros, de otras intitulaciones chilenas y también con los observadores y artistas de Rapa Nui, fue muy estrecha. Siento que los artistas cumplieron con el objetivo y un poco más, además de entregar ellos mismos su arte. Se involucraron tanto que eran básicamente unos científicos más y por eso nos valoramos mucho su compenetración. Creo que con los argumentos que hemos levantado en estos dos cruceros, hay información suficiente para validar aún más lo único que son cada uno de los montes submarinos. Cuando retornemos a Rapa Nui, ya nos estamos coordinando para poder generar charlas abiertas con las imágenes, con los videos, con todo lo que nosotros pudimos vivir durante esta expedición y mostrarla al pueblo Rapa Nui. Nos vamos muy contentos con esa gratificación en el corazón, con ese sentimiento de proteger, de volver a la isla con las ganas de promover esta protección. Esto va a servir bastante para poder generar políticas, políticas de conservación a nivel tanto local para nosotros como pueblo Rapa Nui como también para lo que tiene que ver con el mundo entero. Gracias por ver el video.